El sol y la luna se encuentran en pleno atardecer, ese momento en el que el sol debe esconderse para que la luna comience a salir. Hola Luna, qué flojera da esto, todas las tardes hacer lo mismo, yo me oculto y tú salves. Así debe ser, Sol, la gente espera que se haga de noche para descansar. No Luna, qué equivocada estás, mira, a la gente le gusto yo, soy la claridad, durante mi estadía pueden salir, trabajar, jugar, pasear, soy yo quien les brinda momentos más provechosos, además soy el rey Sol, todos me quieren. ¿Tú crees, Sol? Claro, ¿tú qué les traes? Al caer la noche la gente debe encerrarse en sus casas. ¿Cuándo ocurren los robos, asaltos? En la noche, todo se paraliza con tu llegada, no les haces ningún bien. No había pensado en eso, pero no sirvo para nada, Sol. Eso podríamos arreglarlo, Luna. Eliminemos el atardecer, no dejaré de brillar en todo el día. Tú no saldrás y así la gente vivirá feliz bajo el sol, siempre. Hagámoslo de esa manera, Sol, tú tienes razón. Los animales de la granja se reúnen preocupados por la situación. Esto es insoportable, necesitamos la noche, el sol ha cometido un grave abuso. Hablemos con el sol, vayamos hasta él y hagamos que nos devuelva la noche. ¡Pío, pío! ¿Hablar con el sol? Eso es imposible, pío. Además, no nos haría caso. ¡Meh! Nada nos cuesta probar. ¡Vamos ahora mismo! Los habitantes se plantan frente al sol para exigirles que le devuelva la noche. Queridos habitantes, ¿qué los trae por aquí? ¡Queremos hablar contigo y la luna! ¡Muu! ¡Luna, luna! ¡Aparece! ¡Muu! ¿Qué sucede? ¡Pío, pío! ¡Ya se molestó! ¡Y no nos haría caso! ¡Pío! ¡Meh! ¡Ya callan! ¡Que sí nos escucharán! La luna tiene que devolvernos la noche, no podemos continuar así Pero, ¿para qué quieren la noche? Soy oscuridad, propicio al salto, tienen que encerrarse en su casa Luna, la vida es un ciclo, ¿quién te dijo eso? Me lo dijo el sol Se valió de tu inseguridad Sol, hiciste trampa Luna, necesitamos la noche para descansar, para refrescar nuestro campo, para mirar las estrellas Para que se terminen las horas de trabajo, los dos son necesarios ¿En serio? Sol, lo siento, pero hoy habrá luna, te guste o no Pensé que no servía de nada, pero soy necesaria, así que devuélvenos la noche Bueno, hice el intento, pero no funcionó Está bien, está bien, a partir de hoy volverán a tener día y noche, ¿contentos? Los animales arman una algarabía Luna, si hubiese sido más segura, no te robo todas las noches que te robé Lo sé, pero no volverá a pasar Ahora permiso, que es mi momento de trabajar El sol comienza a ocultarse y la luna a subir ¡Gracias! 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 Gracias.